45% del departamento se ha unido a esta marca y afectado se vería lo que es selectivo pero se quedó cubierto todo para cualquier emergencia o cualquier necesidad, ahí hay personal suficiente para solventar cualquier problema, cualquier emergencia así que en ese aspecto no hay ningún problema ¿Y por qué se unen a esta huelga? Nos estamos uniendo porque estamos luchando porque este gobierno nos quiere quitar nuestros derechos laborales los que se han ganado a través de otras luchas que ya otros gobiernos han intentado hacer lo mismo que este gobierno quitarnos los derechos y esta ha sido la única forma de poder mantenerlos y se ando en la calle